El dragón Bernardo Había una vez en un país muy lejano, cerca, dentro de una cueva muy oscura, vivía un enorme y feroz dragón. Tenía unas garras enormes y unos colmillos afilados. Las personas que lo veían sentían mucho, mucho miedo, pero Bernardo no era tan malo como creían, ya que tenía un problema. Cada vez que él hablaba, un humo negro salía de su boca, haciendo que todas las personas se volvieran de él. Esta situación a Bernardo lo hacía poner furioso y cuando se enojaba, escupía fuego para todos lados. Ocasionado diferentes accidentes que quemaba árboles, casas y también quemaba a las personas. Él se ponía muy triste con todo lo que pasaba, hasta que un día decidió irse del pueblo más lejos posible. El dragón Bernardo preparó comida y unas bolsas, colchitas de ropa y salió caminando por el bosque cercano. Nadie en el pueblo sabía que Bernardo el dragón se había marchado. Una noche sucedió algo horrible. Unos hombres a caballos atacaron al pueblo, se metían en las casas y se llevaban el dinero de la gente. La hija del intendente se subió a un caballo y se fue a la cueva a buscar a Bernardo. Bernardo así les daba un buen susto a estos malvados hombres. Pero al llegar no había nadie. Le dio la orden al caballo de seguir las huellas que había en el piso. Era la única manera de encontrar al dragón. El caballo hizo caso y siguió el rastro cerca de un lago y estaba Bernardo durmiendo. La niña le grita, Bernardo vení conmigo, nos tenés que salvar a todo el pueblo. El dragón se levantó y salió corriendo con la niña. Al llegar Bernardo les dio un buen susto a esos malvados. A partir de ese día nadie se burlaba del dragón, ya que les había salvado la vida a todos. Bernardo estaba feliz porque por fin tenía muchos amigos. Hola, yo soy Ana. Hola, yo soy Jardín. Hola, yo soy Jardín. Hola, yo soy Arianna. Hola, yo soy Peo. Hola, yo soy Mateo.